¡Suscríbete al canal! El hospital nacional de acá de Escuinta, en donde se está a la espera ya de varios heridos, esto del motín de la Granja Penal Canadá. Hasta el momento ya agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran en este lugar y al menos unas 12 ambulancias se encuentran fuera esto de la Granja Penal, debido a que la balacera aún persiste en este lugar. Al parecer el motín inició entre los reclusos que se encuentran en este lugar. Además quiero indicar que también fuerzas de seguridad llegan para resguardar este sitio. Al menos bomberos voluntarios ya trasladan a tres personas ahorita hacia el hospital y estamos a la espera para que cuando ellos entren pues poder indicar, que nos indiquen qué es lo que está ocurriendo en este lugar. Grave, definitivamente estamos a la espera entonces de más detalles. Julio Arriola se encuentra en el hospital a la espera que los bomberos trasladen a las personas heridas. De alguna manera se empieza a confirmar entonces el dato, aunque ya Julio mencionaba otra versión. Primero se hablaba únicamente de personas heridas, ahora estamos hablando ya de un motín. Todo es preliminar, lo único que pareciera que está confirmado es que efectivamente sí hay personas lastimadas, aunque al llegar al hospital vamos a verificar si efectivamente van heridas de bala o podrían ir con otro tipo de heridas. Lo que sí es cierto es que algo está ocurriendo entonces en el interior de la Granja Penal Canadá y por supuesto que estamos rastreando ya la información. Cuando tengamos las más detalles y las primeras imágenes por supuesto se lo vamos a comunicar a usted de primera mano. Como siempre acá en TN Todo Noticias, como usted lo prefiere. ¡Gracias!